La Guardia Civil ha investigado a dos miembros de una organización sin ánimo de lucro por un supuesto delito contra la salud pública. La operación se inició a raíz de las anomalías detectadas por el personal del Área de Agricultura de la Delegación del Gobierno en Galicia. La entidad investigada pertenecía a la Red de Organizaciones Asociadas a Reparto, OAR, que son las encargadas de entregar los alimentos de los programas de ayudas alimentarias del Fondo de Ayuda Europeo para las personas más desfavorecidas. Habían ocultado estos alimentos durante inspecciones previas del programa por presentar diferentes tipos de irregularidades a las normativas de calidad y de sanidad alimentaria y de gestión de los programas de ayudas. ¡Gracias!